Música Buenos días y como siempre gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. También como siempre informarles de algunos asuntos, de algunos expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, destacarles tres expedientes. El primero son dos subvenciones por un importe que superan los 5 millones de euros a Cáritas y a Cruz Roja para impulsar la inclusión social de las personas más desfavorecidas. Como saben, estas dos entidades, Cáritas y Cruz Roja, forman parte de la red de protección a las familias que creó el año pasado el Gobierno de la Comunidad. Y que esta red lo que pretende es garantizar las necesidades básicas de las familias en situación de máxima necesidad. De esta cuantía, de más de 5 millones de euros, 2.700.000 corresponden a Cáritas, los percibirá Cáritas, y 2.300.000 los percibirá Cruz Roja. El siguiente expediente de familia es también una subvención, en este caso el importe es de 240.000 euros a la Fundación Diagrama para desarrollar el programa de lucha contra la discriminación de menores y jóvenes en riesgo de exclusión social provenientes del sistema de reforma. Y también una subvención de enfermo de la Comunidad de la Comunidad y la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, cuatro expedientes. El primero es una inversión de algo más de 5.900.000 euros que se utilizará para la contratación y mantenimiento de los servicios de resonancia magnética y bombas de infusión del complejo asistencial de Burgos. El segundo también es una inversión superior al 1.200.000 euros que se va a utilizar para la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de radiología, monitorización y ultrasonidos del complejo asistencial universitario de Salamanca. El tercero, en la mañana de hoy hemos autorizado la contratación por un importe que supera los 266.000 euros y hasta el año 2017 del software de aplicación J2EE necesario para poner en marcha antes de que acabe el presente año el proyecto de receta electrónica en la atención primaria de salud. Y el cuarto y último de sanidad, de la Consejería de Sanidad, es un gasto de 200.000 euros para la contratación del suministro de 117 unidades para el tratamiento y profilaxis de las hemorragias en pacientes con hemofilia, destinado al complejo asistencial universitario de Palencia, cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, destacarles dos expedientes. El primero es una subvención, el importe 120.000 euros destinada a la Diputación Provincial de Palencia para financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios de educación infantil y primaria del medio rural. Si recuerdan, hace dos jueves traíamos un expediente similar, pero para otras siete diputaciones. Y el segundo expediente de educación es, hemos aprobado la creación de las escuelas de doctorado de las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Las enseñanzas de doctorado tienen como finalidad, lo saben ustedes, la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Presidencia, un expediente. Es una subvención, el importe 25.000 euros para financiar los gastos de funcionamiento de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Y ya en la Consejería de Cultura, para acabar, dos expedientes. El primero, hemos aprobado los precios públicos de visitas a los museos de titularidad estatal gestionados por la Junta de Castilla y León, que son los nueve museos provinciales, así como sus anexos y filiales. Esto supone la reducción del precio de entrada a los museos provinciales a la cantidad de un euro. Estaba en 1,20, si no recuerdo mal, 1,30, y hemos bajado a un euro. Y el segundo expediente de esta consejería, de esta misma Consejería de Cultura y Turismo, y último que les comento, es una subvención de 26.000 euros a la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díez para la realización de actividades culturales y para el fomento de la cultura patrimonial, que, como saben, es a lo que se dedica esta fundación. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su disposición para lo que me deseen formular. Sí, ha habido una sentencia sobre la paga extra a unos profesores que se les obliga a pagar todo. No sé si esto modifica el acuerdo, no lo modifica, no lo he leído todo entero, entonces no he estado allí, pero sé que ha habido una sentencia en ese sentido y que se les obliga a pagar toda la extra. No sé si esto modifica el acuerdo o no. No, el acuerdo no se modifica. Yo lo que he leído es que hay una sentencia, pero a lo mejor estamos hablando de otra sentencia, que obliga a pagar los 44 días a los profesores de la enseñanza concentrada, no toda la extra. Es lo mismo, es los 44 días que se va a pagar la Junta. Coincide con el acuerdo de la Junta. ¿Pero modifica los plazos? No, 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 aquí no se modifica ningún plazo. Hubo un acuerdo, la Junta, les recuerdo que los profesores de la concertada no pertenecen a la Junta. Hubo un acuerdo, la Junta como empresa adoptó un acuerdo con los sindicates y eso se trasladó luego a un acuerdo de Junta donde la Junta decidía pagar los 44 días que van del 1 de julio al 14 de agosto, del 1 de julio, perdón, al 14 de agosto de la paga extra porque se entendía que el decreto ley, que era como lo estaban interpretando los tribunales, entró en vigor el 14 de agosto. Acabo de ver esa sentencia y ha debido salir esta mañana y yo no he leído nada más, ha sido casi leído un teletipo, eso habrá que estudiarlo. Lo que dice que también, lo que dice la sentencia que yo he visto, y la he visto en un teletipo y ha volado a pluma porque acaba de salir ahora mismo, es que los colegios concertados tendrán que pagar 44 días de extra de la extra de ese año a los profesores que trabajaban en la enseñanza concertada, no he visto nada más. ¿Se da por entendido que cabe recurso? ¿La Junta no va a recorrer esa sentencia o lo va a estudiar? Acabo de enterarme por un teletipo de esa sentencia, igual que ustedes, no conozco la sentencia, no es una sentencia contra la Junta, es contra, vamos, la sentencia está promovida para los trabajadores que trabajan en la enseñanza concertada, que no es titularidad de la Junta, son trabajadores privados que trabajan en centros privados concertados por la Junta, pero es que no he leído la sentencia. El Ministerio de Hacienda se ha puesto en contacto con la Junta de Castilla y León por la decisión de llegar a un acuerdo con los funcionarios para pagar la extra, porque en algunas otras instituciones, y hoy también ha salido una noticia de que el Estado ha demandado a varios municipios de Palencia por pagar la extraordinaria, ya se han celebrado vistas. Aquí no ha habido ningún... Es más, yo le diría que por las últimas noticias que hemos conocido todos del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España, yo, si no he leído mal, el ministro Montoro ha dicho que la intención del Gobierno es devolver la extra íntegra a lo largo de 2015. Eso es lo que hemos leído todos. A nosotros no nos han llamado ni nos han recurrido el acuerdo que hemos, hasta ahora, que hemos alcanzado con los sindicatos, con la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma, para nada, hasta el día de hoy. Pero es que yo he leído, igual que ustedes, que yo creo que ha sido en sede parlamentaria, creo, en lo más o menos, el propio ministro Montoro ha dicho que la intención, la intención del Gobierno de España era devolver toda la extra a lo largo del 2015. Sí, yo quería preguntarle por otra decisión judicial, la de la Audiencia Nacional, de anular la supresión de las ayudas al carbón después de que lo solicitara así el Principado de Asturias. Yo no sé si después de la decisión de la Audiencia Nacional, la Junta de Castellanos se podría plantear la decisión de llevar este asunto también a los tribunales, porque ese mismo recorte que se hizo en Asturias se realizó también aquí, en Castilla y León, y no se ha llevado a los tribunales. No conozco la sentencia de la que me está hablando, es que no sé qué sentencia, no la conozco. El Principado de Asturias denunció el recorte en las ayudas a los fondos mineros y ahora la Audiencia Nacional ha dicho que el Gobierno no puede anular esas ayudas porque ya estaban presupuestadas y que había proyectos en desarrollo. Ah, sí, sí, nosotros siempre hemos defendido que se mantenga esas ayudas, pero esa sentencia no es solo para el Principado de Asturias, ha sido la Audiencia Nacional, es para todo, el territorio español. Es decir, minería no hay solo en Asturias, minería hay y plan minero hay en todo el territorio español. Estamos de acuerdo y claro que sí, nosotros siempre hemos defendido delante del Ministerio que los fondos mineros que ya estaban acordados y ya estaban firmados, había acuerdos, había convenios, que eso se tenían que culminar, se tenían que aportar el 100% de lo que se había firmado. La pregunta era, en concreto, si ustedes estarían dispuestos a llegar a los tribunales. Es que no lo sé porque, como no conozco las sentencias, si las sentencias de la Audiencia Nacional, como usted dice, no tenemos que acudir. Es decir, una sentencia de la Audiencia abarca todo el territorio, entiendo yo. Es que no la conozco. Pero vamos, si fuese así, no tendríamos ningún miramiento en acudir a los tribunales para defender los fondos mineros. Pero es que no. Estamos hablando de sentencias que yo no sé si ustedes seguramente las conozcan en profundidad, pero es que yo no las conozco. Acaban de salir en un teletipo. A lo mejor a ustedes ha dado tiempo, a nosotros no. Claro. No sé si el gobierno regional ha amenazado la decisión de Bruselas de rebajar hasta el 10% o 5 puntos las ayudas a las empresas. Bueno, era algo esperado, era algo lógico. Al cambiar la situación de la comunidad autónoma, han cambiado todas las comunidades menos Extremadura. Y luego sí que es verdad que quedan algunas dentro de los territorios, de las comunidades autónomas, quedan algunas provincias, por problemas específicos, como es el caso de Soria, que se mantiene el 15%. Pero algo esperado, algo sabido, algo ya conocido. Y de hecho, si se fijan, han salido todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura, eso sí, se ha mantenido el 15% en algunas provincias dentro de las comunidades autónomas, como es el caso de Soria. Es más, aquí ya había algunas provincias, como saben ustedes, que no llegaban ya al 15%, sino estaban en el 10%, como es Burgos, Valladolid. Esta tarde he convocado una protesta en el 10, un poco cerrada en contra de los recortes que se han anunciado de camas en el hospital del Bierzo. Empiezan los trabajadores de este hospital, pero también está pendiente que decidan esa misma protesta, por ejemplo, en el hospital de Zamora. Yo no sé qué mensaje tiene la Junta ante esa protesta generalizada. No, vamos, primero no es generalizada, porque usted mismo ha dicho que son ponferradas en el Bierzo. Generalizada tendría que ser en las nueve provincias de la comunidad, y usted me la está centrando en una comarca dentro de una provincia. O sea, no es generalizada. O sea, es verdad, conocemos una protesta, no hay ningún recorte de 100 camas, ni de 90, ni de 80, ni de 60, ni de 70, ni de 40, ni de 50. Recortes, ninguno. Lo que hay es un estudio que el año pasado, el año pasado, se demostró que en esta época del año, en un hospital como el del Bierzo, el que cubre toda la zona, el hospital de área de Bierzo, sabe que el día tiene dos áreas, el Bierzo y León, y cada área tiene un hospital de referencia. Bueno, hay un estudio que se demuestra que el año pasado y los anteriores, había 100 camas en esta época del año, en la época en que entramos, de verano, que es lógico, sin utilizar, sin usar. Y entonces va a haber, no las 100, sino me parece que el estudio está en torno a 30, 30 algunas, que no se van a usar este verano, no las 100, sino en torno a 30, porque no tienen demanda, o sea, no se recorta nada. Es decir, como no tienen demanda, esas camas no se utilizan. No las 100, las 100 fueron las que no se utilizaron el año pasado, creo que está en torno a las 30, pero no recorte ninguno. Luego, cuando vuelve a la demanda, vuelven a estar en normal funcionamiento. Eso es normal ahora y siempre, en todos los hospitales del mundo, no de España. Es decir, hay épocas de máxima afluencia, enero, diciembre, por epidemias de gripe, por descompensaciones de enfermedades broncopulmonares, etcétera, etcétera, y hay épocas de menor afluencia a los ingresos. Eso ha ocurrido toda la vida. No tiene nada que ver con ajustes ni con recortes. Toda la vida. Sí, por algo, con el caso de las camas, en personal, ¿cuánto supone eso? No sé ese dato, pero se lo darían en sanidad, no lo sé. Es decir, yo le digo que el año pasado hubo 100 camas que no estuvieron vacías porque no tenían pacientes. Las camas están para los pacientes y si hay menos volumen de pacientes, pues están vacías. Entonces, este año se ha decidido, y bueno, nos ha hecho el estudio de un año, se ha mirado hacia atrás, se ha visto la proyección que se venía teniendo, me parece que está en torno, no sé el dato exacto, pero en torno a las 30. Pero eso ha ocurrido, insisto, toda la vida. Igual que toda la vida, cuando hay una mayor afluencia por epidemias, por fríos, por gripes, por descompensaciones, pues las urgencias se colapsan. Esto es así, pero no en Castilla y León, en el mundo entera, desde que se inventaron los sistemas nacionales de salud. No hay que ligarlo a los, eso que llamaba usted, recortes, no, no. Ha ocurrido siempre. Y es algo que es fácil de entender. La población enferma más en unas épocas del año que en otra. Y se descompensa más en unas épocas del año que en otra. No hay que ser de mi profesión para saberlo, no hay que ser médico para saberlo. Eso es lógico. Sí, una duda sobre el que comentaba del anuncio de Montoro sobre la decisión o la posibilidad de devolver la extra entera en 2015. ¿Son que afectaría a la Junta? ¿También la tendría que devolver? Vamos a ver. Yo le estoy contando una noticia que supongo que ustedes han leído. Igual que yo. No he dicho que sea una información oficial de Montoro, sino que yo he leído, y supongo que ustedes también, que trabajan en el sector y tienen información que ha dicho eso. Ha sido publicado en todos los periódicos. Que estaba dispuesto el gobierno estaba estudiando la posibilidad de devolver íntegra a la extra en 2015. No es nada oficial. Es una noticia que está publicada desde hace cuatro, cinco o seis días. Entonces, habría que verlo si eso ocurre y habría que ver cómo nos afecta. Estoy comentando una información como consecuencia de una pregunta que me hacía si el ministro Montoro se había dirigido a nosotros o nos había recurrido al acuerdo. Digo no, y encima, casa que no lo haya recurrido con unas afirmaciones que ha hecho el otro día y que lo han publicado todos ustedes. Yo quería preguntar por la polémica que se ha suscitado a raíz del fallecimiento de Israel Carrasco y lo que corrió por las redes sociales. Luego se ha incrementado también el tema del racismo. Incluso el juez Garzón habló de no tomar decisiones en caliente y que esto se regulara pero no de pronto porque hubiera surgido toda esta polémica. Yo no sé cómo se ve el hecho de que las redes sociales puedan utilizarse de esta manera y hasta qué punto se tienen que regularizar judicialmente. Mire, no lo hemos tratado en el Consejo de Gobierno se puede imaginar ¿no? Lo que es un hecho evidente es que las redes sociales ante algunos acontecimientos usted ha citado dos el otro día ha habido un acontecimiento totalmente distinto que fue una corrida en las ventas y que también se inundó las redes sociales de algunos comentarios pues un tanto curiosos un tanto supongo que saben a qué me refiero una corrida en las ventas que se tuvo que suspender en el segundo toro pues los protaurinos decían unas cosas y los antitaurinos otras cosas y yo creo que que sí que se debería pero no es algo que haya tratado la Junta yo creo que sí que se debería regular el asunto de las redes sociales y regular el asunto no es ir contra la libertad de expresión pero regular el asunto lógicamente sobre la base de la libertad de expresión pero regularlo Sí, en materia judicial hoy se celebra un acto del 25 aniversario del Tribunal Supremo de Justicia y vuelve a estar la polémica sobre el desdoblamiento de sedes donde está la sede simplemente recordar un poco la... No, nosotros desde el gobierno de Castilla y León no tenemos ninguna polémica ni ninguna duda mire hace muy poquito muy poquito no hace más de cuatro días enviamos un informe desde la Junta de Castilla y León desde la Consejería de la Presidencia al Ministerio de Justicia que nos pidió que hiciésemos un informe sobre lo que opinábamos sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Poder Judicial y dejábamos muy clarito que queríamos que quedase meridianamente claro que la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León está en Burgos y va a seguir estando en Burgos pero no es la primera vez que lo decimos hace un año más o menos en el verano pasado si no recuerdo mal el presidente Herrera se dirigía por carta al ministro en los mismos términos y yo creo que eso lo comenté aquí si nosotros no tenemos ninguna duda parece que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ayer en una rueda de prensa desde ayer apoyó la posibilidad pero bueno esa es la polémica que ha planteado el presidente del Tribunal Superior de Justicia nosotros nos mantenemos en lo que hemos dicho siempre la sede está en Burgos pero desde hace muchos años porque nuestro estatuto que es donde viene la duda hay estatutos que en el propio estatuto fijan la sede dicen la sede está en Toledo el nuestro no el nuestro decía porque esto ya aparece en el primer estatuto de autonomía y luego nunca se ha modificado que la sede del Tribunal Superior de Justicia se deberá fijar por ley de cortes y al poco estuvimos hablando del año 89 o así 88 hubo una ley de cortes muy sencillita de artículo único donde decía la sede está en Burgos ya está no hay más polémica nosotros no tenemos ninguna duda otros la pueden tener nosotros el gobierno de Castilla y León no tiene ni ha tenido nunca ninguna duda pero si por cuestiones organizativas se pudieran igual de ellas algunas salas en Valladolid se pudieran desdoblar otras salas la Junta se opondría nosotros es que hemos dicho que no ya lo hemos dicho no es que nos opongamos es que ya lo hemos hecho nos hemos manifestado ante el ministro es decir ahora hay unas salas y nos parece bien esas salas se desdoblaron en su día todo el mundo lo aceptó pero lo que no queremos para nada es que quede descafinado el Tribunal Superior de Justicia la sede del Tribunal Superior de Justicia en Burgos eso pero no es nuevo lo hemos mantenido siempre y lo seguiremos manteniendo en un momento determinado se pensó que era bueno desdoblar dos salas hace ya tiempo se desdobló con el visto bueno de todos del conjunto de la sociedad de los distintos actores jueces abogados bien pero es decir lo que no se trata si se sigue desdoblando parece que se va a descafinar la sede del Tribunal Superior de Justicia en Burgos no por lo menos la Junta no está de acuerdo con ese asunto ojo tampoco hemos visto eso en ninguna norma escrita oficialmente al margen de la cuestión de las sedes ese informe que han remitido al Ministerio de Justicia analiza otros cuestiones si se lo comenté aquí en una rueda de prensa tiene que si no recuerdan hablábamos me resulta memorizar todo me resulta complicadísimo fue una pregunta que me hicieron y se lo comenté hablamos de que creíamos que no quedaba claro el asunto de los juzgados de paz hablábamos que no quedaba claro el desdoblamiento en el territorio de esos tribunales nuevos que se crean cuando se podían crear y cuando no hablábamos que no quedaba claro las peculiaridades o no quedaban bien recogidas las peculiaridades de nuestro territorio es decir nuestro territorio es un territorio muy amplio y muy disperso y pedíamos y solicitábamos que estuviese en cuenta de eso hablábamos yo creo que eso lo comenté en una rueda de prensa y Gracias por ver el video.